Vamos a compartir los cuatro elementos que tiene que tener un plan estratégico. Número uno, austeridad. Quiero compartirte que José, en los siete años de abundancia, conocidos como los siete años de las vacas gordas, me gusta más la versión que dice, siete años de vacas de carnes gruesas. En esos siete años de vacas de carnes gruesas, en el tiempo de la abundancia, José, en su plan, aplicó un elemento que tú y yo estamos llamados a aplicar si queremos experimentar la economía creciente, global, sólida, consolidada y generacional. ¿Qué es la austeridad? Cuando todos los egipcios, en los siete años de abundancia, se dedicaron a gastar todo aquello que llegaba a sus manos, José se dedicó a construir graneros. José se dedicó a almacenar trigo. José se dedicó a recaudar recursos. José desarrolló una cultura de ahorro, un hábito de conservar algo de aquello que llegaba a sus manos. Abro un paréntesis. Warren Buffett, el cuarto más millonario del mundo, hoy en día, a sus ochenta y fracción de años, vive en la misma casa que tenía antes de volverse uno de los hombres más millonarios del mundo. Sigue manejando el mismo vehículo de los años setenta que manejaban aquel entonces. ¿Por qué es tacaño? No. Simple y sencillamente porque lleva una vida áustera. La mejor forma de enriquecerte es gastar menos cada día. La mejor forma de construir riqueza no es ganar más ni que te aumenten el salario, sino que es gastar menos y llevar una vida frugal. Una vida de frugalidad es una vida sencilla. Ya lo dijo Sócrates en la Atenas de aquel entonces. Qué feliz soy que cuando me paro en este puerto me puedo dar cuenta que no necesito nada de lo que aquí ofrecen. Salomón, el más sabio de los sabios, dijo que las hormigas son más sabios que los sabios son sabios porque siendo animalitos de pocas fuerzas, siendo animalitos aparentemente débiles, son sabios porque aplican la austeridad, el ahorro, la economización. En tiempo de verano donde hay abundancia en hojitas, ellos guardan hojas. Las hormigas no se preocupan del invierno ni de las temporadas de escasez ni de las temporadas en donde la mayoría dice no hay. ¿Por qué? Porque se preparan para los tiempos de escasez en los tiempos de abundancia. Las personas cometen un serio error y un estratega no lo puede cometer. Las personas quieren ser áusteras en tiempos de escasez. Cuando no hay, dicen no, es que estamos en tiempos de escasez, no podemos darnos lujos. Así que vamos a recortar gastos. Vamos a evitar gastos y vamos a estar en austeridad. Una X para esas personas porque la austeridad no se aplica en tiempos de escasez, se aplica en tiempos de abundancia. Igual que las hormigas, que el verano para las hormigas es abundancia. Y en verano, en temporada de abundancia, aplican la política de austeridad. ¿Para qué? Para tener con qué comer y cómo sobrevivir en tiempo de invierno y en temporada de escasez. Segundo elemento que tiene que tener un plan estratégico de riqueza elaborado por un estratega. Expectativas. El profeta Abacuc nos dice en la pluma profética de él, que recibió una palabra del Señor y le dijo, y Abacuc lo dejó plasmado a través de su pluma profética, estoy por hacer cosas tan sorprendentes en estos días que ni porque te las expliquen las vas a entender. Yo te quiero profetizar esa palabra. En estos días, si tú elaboras un plan estratégico, en tu economía van a pasar en estos días, en estas semanas, en estos meses, cosas tan sorprendentes que ni porque alguien se siente contigo a explicártelas, las vas a entender. Yo le llamo a eso negocios cuánticos. Los saltos cuánticos es cuando del 1 llegamos al 5 sin pasar por el 2, sin pasar por el 3 y sin pasar por el 4. Y tú dices, explíquemelo, no lo logro entender. Eso es lo cuántico. Lo que no tiene explicación, lo inexplicable, lo que no cabe en la razón, lo que no cabe en la lógica, pero sí tiene cabida en la fe. Tercera característica o tercera cualidad de un plan estratégico, la innovación. ¿Qué te quiero decir con la innovación? Que José, en una temporada de abundancia, tuvo un plan, austeridad. En otra temporada de su vida, innovó en el plan. Fue un nuevo plan. Ventas, comercio, economía, oportunidades. El mismo plan no te va a funcionar para todas las estrategias. El plan tiene que tener la capacidad de adaptarse a las circunstancias y eso implica desarrollar la habilidad de la innovación. Y la cuarta y última cualidad que tiene que tener un plan estratégico es la estrategia. En Egipto había un hombre visionario llamado Faraón. Faraón, Faraón tenía el sueño, Faraón tenía la visión de las vacas gordas y las vacas flacas. Faraón lo tuvo. Faraón tenía dos cualidades, líder porque era el rey y visionario porque tenía sueños de vacas gordas y de vacas flacas. Pero no tenía estrategia. José era esclavo y era preso. José no era ni el líder y no era ni el visionario, pero tenía una estrategia. Cuando se presenta con Faraón, el líder visionario es comido por el estratega. Un líder, un visionario como Faraón sin estrategia sea tonta. No sabía qué hacer el líder de Egipto con una visión que había recibido el líder de Egipto. Te declaro proféticamente que de ahora en adelante tendrás una vida llena de revelación a causa de la comunión con el Espíritu Santo. Y esa vida de comunión con el Espíritu Santo que te dará acceso a la revelación, a los secretos del reino de Dios, te va a llevar a experimentar una economía cuántica. Una economía creciente, global, sólida, sostenible y generacional. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con la economía de aquel que busca revelación a través de la meditación y del escudriñamiento de la palabra de Dios.